En Colombia, la vacuna de Sinovac es la usada para inmunizar contra el COVID a la población entre 3 y 11 años. ¿Qué cesaba de su protección y de seguridad? Una investigación busca contribuir a la respuesta. La doctora Fernanda nos amplía, doctora. Catalina, buenas tardes. Sin duda, la vacuna de Sinovac ha mostrado ser de las que mejor toleran, no solo los adultos, sino también los niños. Y teniendo en cuenta que ellos son una población especial, porque, por ejemplo, no fueron los más afectados por la pandemia, sí es clave entender mejor esa respuesta inmunológica que puede dar pistas incluso para temas como la necesidad de un refuerzo. Así que la Universidad de Antioquia realizará un estudio en el que seguirá por varios meses a niños de 3 a 11 años. En Colombia, desde octubre del año pasado, los niños de 3 a 11 años iniciaron su vacunación contra el COVID únicamente con la vacuna de Sinovac. La doctora María Teresa Rujel, es coordinadora del grupo de inmunovirología de la Universidad de Antioquia, habla de la evidencia disponible hasta ahora. Los estudios ya dijéramos de eficacia, mostraron una eficacia para prevenir infección. Hay estudios que muestran entre un 40 y un 60% para prevenir infección. Y para prevenir ya hospitalización, hay estudios que muestran una eficacia que puede llegar al 70%. La Universidad de Antioquia inicia un monitoreo precisamente para conocer con más detalles cómo funciona, cuál es la respuesta que tienen los menores a esta vacuna. Nosotros vamos a incluir 100 chicos, entre niños y niñas, de los 3 a los 11 años. Necesitamos personas que se hayan vacunado, que terminen su esquema en abril o en mayo, o estén iniciando el esquema. La participación es voluntaria y con autorización de los padres de familia de niños que vivan en Medellín y el área metropolitana debido al seguimiento que tendrán. Básicamente nosotros necesitamos tomar dos muestras de sangre, una a los dos meses después de haber terminado el esquema de Sinovac, y otra cuatro meses más tarde. O sea, son cuatro meses de seguimiento. Y en esos cuatro meses de seguimiento, cada 15 días se les va a tomar una muestra de saliva. No importa si el niño o alguien de la familia ha tenido COVID, precisamente debido a que muchos son asintomáticos, el seguimiento permitirá ver si en ese lapso de tiempo se infectan y cómo evolucionan. Si hay familias que oyen esta nota y están interesadas, nos pueden escribir al correo ensayosclínicos, terminando en ese arroba udea.edu.co o un whatsapp al teléfono 302-357-5173. Se subsidiará el transporte para la toma de muestras o también existe la opción de hacerlo en casa para evitar desplazamientos. Esperan tener resultados de este monitoreo en un año, mientras tanto otras compañías avanzan en obtener sus aprobaciones para vacunar a esta población incluso desde los seis meses de edad y que así este grupo pueda tener más opciones. ¡Feliz tarde!